El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, conoce este lunes el juicio preliminar a los implicados en ese entramado de corrupción, caso Antipulpo. Se recuerda que los acusados en este caso son Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente. Walter Bernabé Méndez, vamos a mencionar algunos, ¿verdad? De los que recuerdo. José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo Hidalgo, el Francisco Pagán, la Carmen Magaliz Medina Sánchez, también María Isabel de los Milagros Torres, tiene que hacer un milagro ahora para salir de ahí, José Miguel Henao Torres, otro que me acuerdo sería Inmanuel Ramírez Pacheco, también Antonio Florentino Méndez, Ercilia de la Cruz Vargas, también está metida ahí, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, ¿lo conocen? Carlos Martín Montes, o Montes de Oca, sí, Montes de Oca, ahora me acuerdo. Rafael Leónidas de Óleo, ah, bueno, ¿y cuáles más? Paola Mercedes, Molina Suazo, Francisco, ya está bueno, Francisco Ramón, Brea Morel, muchísimos señores, ahí, muchísimos. Y hoy se empieza ese juicio, vamos a ver si esos macos se levantan o no. Buenas tardes, don Alexis Medina Sánchez. Hay una serie de documentos que son pruebas importantes para la defensa, no solamente material, sino también técnica, que devienen de varias instituciones del Estado. Por ejemplo, en el caso de la antigua OISOE, hoy Ministerio de Vivienda, nos ha pedido un plazo para entrega sucesiva de diferentes documentos y certificaciones que hemos pedido. Han entregado una parte, pero hay una parte importantísima que todavía no hemos recibido. Estas semanas, al viernes de esta semana, estarían entregando los últimos documentos. El juez ha hecho todo lo posible para que se conozca la audiencia, toda la parte estamos prestas para que se conozca la audiencia, pero evidentemente si se enfermó un emputado o se cambió un abogado, son motivos de aplazamiento, entendido. Y lo que sí se le hace es la salvedad, como lo hará el juez en su momento, de que si hay otro cambio de abogado, le pondría a la Defensoría Pública. Por ejemplo, el caso del señor Germosén. El tribunal le ordenó al Banco de Reserva, a la Superintendencia de Banco, entregarle los estados de cuenta de toda la vida financiera de Fernando Rosa. Y el Ministerio Público, la Superintendencia y el Banco de Reserva se lo envió, y nosotros fuimos y los retiramos y ya están depositados en el tribunal. Ahí le estamos depositando con esa cuenta de montar lo que ellos llaman de lavado de altivo. Por eso era que el Banco de Reserva ni el Ministerio Público le daba cumplimiento y hubo que contrañirlo en tribunal a que dieran esa prueba.